A ver si te atreves a romper los términos que hemos acordado para que veas que te cerramos el grifo, resaltó el gobierno argelino al presidente español Pedro Sánchez. En esta instancia, Argel se refirió específicamente al caso en el cual Madrid empiece a enviar parte del gas argelino a los marroquíes. Por supuesto, todo esto sucede con España en el medio de dos países africanos que se encuentran en conflicto, y que tienen un buen tiempo en conflicto. Más allá de los eufemismos, el gobierno de Pedro Sánchez hace lo que dice Washington, y lo que dice el tío Joe es que España y Marruecos tienen que ser amigos. De esta forma resulta necesario preguntarse, ¿será que Joe Biden provocará ruptura absoluta de Argel con Madrid? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Las malas decisiones del presidente ibérico han sido tomadas una tras otra, evidentemente, alguien más le tensa los hilos. Primero, para el mes de febrero, ya había cambiado de proveedor principal de gas, de Argelia a la Casa Blanca. Ya por aquí, las facturas se elevaron significativamente, aun cuando el gas económico, gas argelino, seguía entrando en gran medida. Luego, a mediados de marzo, Sánchez dio un giro radical de casi 50 años en la posición de neutralidad española en cuanto al Sahara Occidental, quienes querían ser independientes, pero nada, los deja allí, a las suyas, con los marroquíes que pretenden absorberlos. Ahora, Argelia, que siempre ha apoyado la independencia de los saharauis, para el mes de octubre del año pasado, ya había dejado de enviar gas a Marruecos por el gasoducto Magreb. Y, para este momento, a consecuencia de la decisión de Sánchez, Argelia decide enviar menos gas a España, y de paso, empieza a prohibir las vacas españolas en su territorio. Pero, ¿qué pasa con el gasoducto Magreb? Que anteriormente, el hidrocarburo venía en dirección de Argel, y ahora que Madrid manifestó su intención de abrirlo nuevamente para que Marruecos empiece a recibir gas proveniente de España, las cosas se complican aún más. Según Rabat, este será comprado en el mercado internacional, pero Argel considera que Madrid le podría terminar vendiendo a Marruecos parte del gas que ellos mismos les envían, y esto es algo que no parecen estar dispuestos a tolerar. Si el gas que le vendemos a España llega a otro destino que no sea el previsto en los contratos, no estaremos obligados a seguirle cumpliendo a los clientes españoles, advirtió el ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab, tras haber recibido un correo electrónico electrónico de su homóloga española, Teresa Rivera, informándole de la decisión de Madrid con respecto a la utilización del gasoducto Magreb, Europa, en flujo inverso. A última hora, del 27 de abril, un portavoz español del Ministerio para la Transición Energética dijo, con total transparencia, que Marruecos podrá regasificar el hidrocarburo que compren en el mercado internacional en el gasoducto Magreb, pero también añadió que bajo ningún motivo el gas que obtengan los marroquíes será de procedencia argelina. Si bien para el primer trimestre de este año España importó tan solo un 25% de gas de Argelia, lo cual represente un 15% menos que el año pasado, por hablar en nombre de sus aliados los marroquíes, Madrid podría terminar pagándolo caro. Mientras tanto, el país africano, que se encuentra totalmente apadrinado por la Casa Blanca, se consigue millones de dólares en reservas de petróleo y de paso, en las proximidades de las Islas Canarias, una locación que todavía se disputa con su vecino ibérico. Hasta hace poco, Pedro Sánchez firmaba con el rey marroquí Mohamed VI un acuerdo para reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos, y Rabat ya está haciendo planes para explotar los recursos de las aguas próximas a las Islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura. Y esto tiene incómodos a algunos representantes políticos españoles que consideran que Pedro Sánchez ignora los riesgos. Las preocupaciones también provienen de Pedro Quevedo, diputado de Nuevas Canarias para el Congreso, quien en las últimas semanas exigió al presidente español que se definieran estos límites de una vez por todas. En este sentido, la posición del congresista español se debe a que Marruecos pretende realizar dos pozos en la costa de Tarfaya, donde buscaría extraer el petróleo, que si bien esta zona pertenece al país africano, el proceso de explotación podría terminar afectando al archipiélago canario. ¿De qué forma? Quevedo resaltó también que él ya había denunciado anteriormente el permiso dado a Marruecos para realizar estos trabajos en el 2017, y que, si esta vez España da luz verde a la operación, Madrid debe tener toda la seguridad de que no habrán vertidos petroleros que terminen afectando a las Canarias, el sector turístico y el modelo sostenible que el país ha logrado explorar el recurso en esta zona, y el impacto ambiental también fue criticado, incluso llevado a juicio, pero al final se retiraron porque, al final llegaron a la conclusión de que los recursos empleados no valían la pena. Ahora, las críticas provienen de partidos como Coalición, Nuevas Canarias, ASG y Podemos, y estas van dirigidas no a una empresa española, sino a la multinacional italiana ENI, que será aquella que utilice Marruecos para explotar los recursos próximos a las islas. Cabe destacar que España no tiene intenciones verdaderas de explotar el petróleo de esta zona, puesto que Pedro Sánchez ya ha comprometido con la Unión Europea y con los españoles a dejar de buscar petróleo con el fin de apuntar a las energías verdes. Sin embargo, España sigue siendo principalmente importador de petróleo de países como Líbano, México y Nigeria, que encabeza la lista de proveedores. Esto, por supuesto, se ve reflejado en el precio de los combustibles. Anteriormente, Antonio Brufao, presidente de la petrolera española Repsol, se burló de las políticas verdes de la Unión, haciéndolas ver como una cuestión de doble rasero, aunque en este caso lo dejamos al juicio de ustedes, los ecologistas y los no tanto. Le compramos gas de fracking a Estados Unidos, pero aquí en Europa no le hacemos porque nuestras políticas dicen que está mal. Critica Brufao a lo que resaltó la gran necesidad que tiene actualmente el viejo continente de este recurso, al menos mientras se sigan resistiendo a pagar en rublos. Claro que cada vez hay más casos de países que ceden ante esta exigencia. Cuestionando abiertamente a la Comisión Europea, una empresa eléctrica alemana, Uniper, ya aceptó que pagaría el gas en rublos, así como por cierto también lo hizo la misma italiana Eni, tras el cierre del grifo que llevaba el hidrocarburo a Polonia y a Bulgaria. Ahora estos dos países pasan más frío de lo normal, pero más allá de ello, los mercados del gas se tambalean, y si esto le sumamos las diferencias entre Argelia y España, tenemos el cóctel perfecto para que los proveedores salgan beneficiados y los compradores perjudicados, especialmente cuando eres Madrid y tu proveedor principal de gas es la Casa Blanca. Mientras tanto, Italia, además de estar dispuesta a pagar en rublos, tiene el socio argelino en el bolsillo. Gracias por la calurosa acogida, fueron las palabras del primer ministro italiano Mario Draghi cuando llegó a Argelia para discutir cuestiones energéticas de interés mutuo. Nuestros gobiernos han firmado un acuerdo sobre la cooperación bilateral en el sector de la energía, afirmó el presidente alpino tras su encuentro con su homólogo argelino, Adbele Mahadid Tabune. Entonces, si Italia ha jugado sus cartas de manera tan estratégica, ¿por qué España no puede hacer lo mismo? ¿Será que los socios marroquíes terminarán poniendo a Pedro Sánchez en una situación incómoda frente a los argelinos? Activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.